Su apodo era Nabulio, porque él fue bautizado como Nabulión, y las monarquías europeas le decían el tirano Bonaparte. Era estudiante brillante, pero que tenía muy pocas o nulas habilidades sociales. Medía el promedio de la época, 1,70m. Tenía tendencia al sobrepeso, de ahí que se viera como más chiquito. Era narcisista, medía su popularidad vistiendo atuendos simples o de gente pobre, y salía a caminar a las calles para comprobar a ver si las personas lo reconocían. Era supersticioso, él estaba convencido de que su mujer le traía buena suerte, por eso en cada batalla que él iba, él tenía un pequeño retratito colgado en el cuello. Al igual que Hitler, le faltaba un testículo. Su pene, que medía aparentemente 4cm de longitud, fue comprado por un urologo americano en 1997. Prometo a la audiencia que no se quedará acá, vamos a seguir investigando dónde está y en manos de quién el pene de Napoleón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!